Lo más seguro es que nunca aprenda, si ya no aprendí en toda mi carrera que tengo de albañil, ya tengo muchos años de albañil y nunca aprendí, mi madre era tan pobre que mejor prefería comprar un tanque guantes, como iba a comprar guantes, si tenía que darnos de comer a a siete hijos que éramos y yo era el más dragón de todos, imagínense nada más los demás como era. Existe el patio trasero backyard y el patio delantero front yard, sirve para trabajar y para hacer algunos trabajos hogareños, como lavar la ropa, se requiere un techo. Esta va para la leña, ahora vamos a ver cuántos palitos tenemos disponibles, bueno seguimos quitando palitos que son barrotes y sin embargo hay peligro de que se caigan de pronto, se pueden caer todos a botar de una manera fea, como si fueran pelotas, nuevamente decimos que lo más conveniente sería tener aquí unas pinzas, que no hemos ido por ellas, sinceramente no hemos ido por las pinzas, ni quiero que vayamos, mejor aquí tornamos esto, miren, así también se puede y sale acá, miren, vamos a hacer un truco, qué trucos, no, estos trucos no resultan muchachos, todo esto puede caer pero de manera terrible, arriba de algo, mejor que caiga allá atrás, y acá adentro no porque hay cosas que se pueden romper, hay trastes, allá, bueno, a ver este otro, que caigan pero allá miren, no tienen clavos, nomás estaba sobrepuesto, ahí está, va cayendo ya, y debe caer, bueno, el chiste es poder sacar este de arriba, es el que nos interesa sin que se caiga nada, miren, y está ahí pegado, este sí puede caer todavía, miren cómo lo estoy doblando bien feo, no, feo, feísimo, híjole, no sé cómo hacerle aquí, bueno, ah, se salvó, casi, cuidado porque en el último momento es cuando se cae, bueno, ya tenemos otro palo aquí, ya le voy a servir, al último, el bueno, que el bueno es este de aquí en medio, aquí hay peligro, miren, no me estoy parando, aquí hay peligro, mucho, pero mucho peligro, nunca hay que quitar el pie de su lugar, cuidado, que nos podemos ir de trompa para aquel lado, a ver, ahora aquí hay que sacar este, sin que caigan aquellos, si se puede, qué bueno, ahí está, miren, si se pudo, miren, salió, este va a ser el bueno, esta madrina, bueno, vamos a ir por esos palos, ahorita regresamos, van a desaparecer de pronto, cómo van a desaparecer, mejor que no desaparezcan, si los podemos necesitar, como que ese, eso no me gustó, matar el liri y el león, cómo se van a desaparecer, a ver, vamos a traerlos, en lugar de que se desaparezcan, a ver, ahorita voy por ellos, aquí no hay que perder la paciencia, porque el que se desespera pierde, ya no lo han dicho los grandes maestros, cuando uno empieza a hacer las cosas así a la desesperada, y quítate, porque ahí voy, y tumbando todo, pocas esperanzas, de que resulte algo bueno, qué feo es escuchar eso, y sin embargo es la verdad, qué terrible, pero es cierto muchachos, aquí vengo yo con una escalera, un incipiente, incipiente o no incipiente, por aquí la traigo, y es la única forma, mover las cosas mediante escaleras, cómo no, uff, aquí traigo la escalera, tan evidentemente buscada, y cuidado con los chinos, ah, qué chinazos, ya nada más ven acción, y luego lo vienen, a ver qué hay, está bien chinos, no se preocupen, nosotros ahí compartimos, como ustedes comparten chinazos, y aquí aprenden los chinos, si no creen que no, aquí está un palo, se rescató un palo, en lugar de que se cayera, y se cayó, siempre se cayó, ah, qué barbaridad, eso es increíble, lo que no queríamos era ir hasta allá, por el palo, y vamos a tener que ir por él, bueno muchachos, así fue la verdad, tanto que batallamos, para que no se cayera, y se cayó, ah, qué cosas de la vida, y eso ya no fue porque, simplemente porque pesó más, de lo que tenía que pesar, crúzate por la pared, para que no batalles, crúzate por ahí, que me van a andar viendo, no, si me ven, miren, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, eso es muy importante, ahí voy para arriba, todos los trabajadores del mundo, tienen un día entero para trabajar, y en los países desarrollados, les pagan por horas, entonces en esta caminada, que voy haciendo, ya estaría contando, como sueldo, entonces no tendría por qué correr, si de todos modos, me están pagando por horas, miren, ya entra en la puerta, aquí se oye el ruido, y aquí ven con este palo, y todo lo que se está inventando, tiene un largo proceso de aprendizaje, este es el palo más importante, bueno, porque fue muy difícil ir por él, bueno, aquí estamos, seguimos en lo que vamos, o vamos en lo que seguimos, que seguimos, vamos a medir, primero que nada, tenemos que sacar una medida, tenemos palos de tres metros, vamos a ver si nos alcanzan, desde ahí hasta acá, cuidado, porque esta cinta, se dobla, miren, entonces como se dobla, bueno, se supone que si son más de tres metros aquí, pero como quiera hay que medir, porque aquí no hay que suponer, si un ingeniero dijera, se supone que si, yo nunca mediría nada, y todas las casas quedarían sin cinta, mejor tirarían la cinta a la basura, no muchachos, que mal está eso, aquí está, miren, son 250, 260, 260, muy claro, entonces son 260, ah, ya la había medido, 260, por 390, miren, es que la moya no me falla, porque no la tuviste, mira más, yo estoy regañando al carpintero, así que me voy a regañar a mí, aquí también, 370, 380, son 380, o sea, 390 de una vez, son 380, y si quiero agregarle 10, serían 390, ¿y por qué no voy a agregar 10? bueno, para redondear, 260 por 390, ¿y qué sigue aquí? bueno, vamos a calar un palo, este va a ser, el puntal más importante, porque es el más fuerte, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? un techo de lámina, muchachos, ¿cómo será eso? pues, así, miren, de allá se va a tener que levantar, a que quede inclinado, pero para acá, si debe inclinarse, de allá, hacia acá, así que allá, va a llevar aproximadamente, unos 80 centímetros, pero, ahora tenemos unos de 3 metros, vamos a ver si se también cumple, con la medida, que queremos, que son 3 metros, a ver, ahí falta completar el pretil, y son 3 metros, va a llegar, y si llegó, miren, falta, ¿dónde se va a poner? entonces, como son 3 metros, y tiene que haber 3, que vayan, de allá hasta acá, vamos a ver si lo conseguimos, de acá para acá, si miren, bastante bien, eso se ve difícil, tal vez necesitas un carpintero, entonces, a ver, ah, pero aquí vamos a tener que hacer una bardita, todavía, porque aquí tiene que estar levantado, igual que acá, bien difícil, así que lo más importante, es hacer rápidamente, una barda de bloc, aquí, rápido, todo eso, para hacer un techo, no, tiene que hacer todo eso muchachos, cuando, es triste reconocer, que hay que hacer varias cosas, muy triste, no tan triste, pues se tiene que hacer, bueno, ya tenemos el material, a ver si es cierto, arena, con cemento, primero, y rápidamente, porque, aquí no hay necesidad, de perder mucho tiempo, hay que quitar lo que nos obstruya, el tráfico, que rápidamente, hacemos lo que se tenga que hacer, sin pensarlo, bueno, hay que traer, los otros instrumentos, a verlos, agua, que no obstruye la visibilidad, se mezcla, casi ya venía mezclado, se hace el orificio, y se sigue mezclando un poco más, porque la mayor parte del cemento, venía en la parte de abajo, bueno, en la parte de arriba, pero al voltearlo, quedó en la parte de abajo, ahí está, ahora si el agua, la arena está muy mojada, porque medio llovió, estos días, y no se necesita muy aguada, eh, cuidado, donde si tenemos que mojarle, es aquí, de una vez, no respondo, el que está abajo, que se quite, por favor, esperamos no haya nadie, se supone, que no hay nadie todavía, que esta casa es inhabitada, bueno, hay que dejar que solo penetre, y vamos a agarrar, solamente lo que necesitamos, bueno, ahí le dejamos un pequeño rato, ahí viene nuestro carpintero, le hago carpinterazo, arrime sea lo bueno, bueno, y de pronto aparecen los bloques, no aparecen, ojalá que aparecieron, pero ahí están, como quieran aparecieron, digamos lo que digamos, bien, hay que traer la línea, que no se nos pierda, esta línea, no hay que brincarla, tenemos que hacer, visualmente primero, un cálculo, y en este cálculo, pues vamos a hacer esta mezcla, y le vamos a hacer una línea, ya sabemos, como se echan esas líneas, así, también intentando, que este alambre, que fungió como parte, de la simbra, quede de por sí una vez adentro, aquí está, y, vamos a darle linealidad, de aquí, de aquí de este lado, tiene que sobresalir un poco el bloc, hacia afuera, y de este lado, hacia adentro, porque quedó un poquitito chueco a la simbra, ya vamos a empezar con los resultados de, quien haría esta simbra, quien hizo este colado, por eso les digo que, yo cuando vengo a hacer estos trabajos, les digo que, que no contraten albañiles de este tipo, muchachos, que luego salen aquí, que quedó chueca la simbra, quien lo haría, este colado, hay que me digan, para ir a darle una felicitación, a lo mejor así hay que dejarlo, tal vez ustedes conozcan, al que hizo este colado, hay que dejarlo así, porque no voy a sentirse mal, aquí va un bloc, lo vamos a lanzar, ya tuvo un uso, pero bueno, si tuvo un uso, por algo sería, aquí está este uso que tuvo, y vamos a procurar que no nos afecte, este uso, tiene que verse la línea, este para qué, vamos a batallar, hay que traer uno bueno, aquí está este bueno, y ahí viene la línea, viene desde allá, con el enjarre, así tiene que quedar, bueno, en teoría, otra vez, recordemos que todos, en teoría, hay que quitarle las basuritas, y ahí está la línea, no pasa nada, podemos regalarle, o utilizar el propio ojo, en este caso, estamos utilizando el propio ojo, que no está mal, porque el ojo, está funcionando adecuadamente, vamos a traer una mitad, para este pedacito, esta esquinilla, esta esquinilla, pero es bien importante, a ver, qué mitad, hay mitad o no hay mitad, bueno, pues ya lo traemos, lo cortamos con el buffer, bien parejito, observemos, la perfección en el corte, bien, por qué tanta perfección, no hay necesidad de tanta, pero bueno, si se puede, qué bueno, aquí lo que se trata, es de la perfección, pero, en el trabajo, ahí está, a ver, que entre una vez, acá le sobra, está muy fuerte, este cemento, a ver, bueno, ahí está mejor, ah, qué barbaridad, son trucos, pero, pero lo que importa, es que funcionen estos trucos, se le echa aquí, en las orillas nada más, ya si hay más lugar, se le echa más, por el propio en las orillitas, se apura más, para qué batallarle, con la cuchara, si a mano es más fácil, miren, a alguien como pueda, lo que importa, es que se logre el objetivo, miren, si se puede a mano a mano, si se puede con cuchara, con cuchara, por eso traigo guantes, muchachos, son trucos, de personas que nunca han aprendido, a usar la cuchara, cuidado, esa es la verdad, pero, pues a final de cuentas, lo más seguro, es que nunca aprendan, si ya no aprendí, en toda mi carrera, que tengo de albañil, ya tengo muchos años de albañil, y nunca aprendí, estoy de albañil, desde que estaba en la primaria, mi primer casita la hice a los 6 años, a pura mano, sin guantes, ahí todavía no sé qué hicieron los guantes, todavía no se inventaban en mis tiempos, ahí está, miren, los guantes se inventaron yo, hasta que tenía como unos 14 años, antes era pura mano pelona, pero, bueno, según en mi, en mi tierra, así era, o tal vez ahí, tal vez no se inventaban, pero, tal vez en otros lugares sí, o tal vez sea muy antiguo, tal vez yo soy muy antiguo, y a ver si era cierto, pero, era cierto que antes no existían los guantes, allá donde yo vivía, o eran muy caros, creo que eran muy caros, valía más un guante que un pan, ni modo de comerme, el guante, mi madre era tan pobre, que mejor prefería comprar un pan que guantes, ¿cómo iba a comprar guantes? si tenía que darnos de comer a, a siete hijos que éramos, que yo era el más dragón de todos, imagínense nada más, los demás como eran, no, pero gracias a Dios sobrevivimos, todos nosotros, híjole, los zapatos que acaba de volar, ya los embarré de polvo, a ver, vamos a mojarles nuevamente aquí, es para echarle una plasta, miren, es que si uno empieza con, con la cuchara, pues todo lo que se da, en rellenar esto, miren, en cambio si se rellena automáticamente, miren, en menos de diez segundos, ya rellené, de todo esto, y con cuchara hubiera tardado, dos minutos, un maestro, no, no, ok, los maestros, son más rápidos, con la cuchara, que con la mano, yo los he visto, los de Estados Unidos, hay unos muchachos, que se van, de México a Estados Unidos, y se hacen, campeones de los bloques, yo los he visto, como pegan los bloques, bien bonito y bien rápido, y vamos a negarlo, a menos que sea por envidia, yo si tengo un poquito de envidia, pero, de la buena, porque los admiro mucho, no creo que sea de la mala, porque me gusta verlos, sabiendo yo, que nunca voy a ser como ellos, digo bueno, se ve bonito, aquí es una muestra, de lo que nunca voy a poder ser, un buen albañil, y lo digo, llorando de dolor, pero, también llorando de alegría, porque son mexicanos, como yo, por lo menos, me lleno de orgullo, de tener mis paisanos, en Estados Unidos, que lograr va a ser, que la cultura, latina, sea respetada, por los gabachones, que también son nuestros, grandes hermanos, todos los gabachos, son nuestros hermanos, porque nos han dado, la oportunidad, de ir a Estados Unidos, todos los que hemos estado, en Estados Unidos, les agradecemos, y los que no, pues también, porque todos tenemos, algún familiar, que ha estado, alguna vez en Estados Unidos, cuando digan que, ustedes no conocen a alguien, todos tenemos un tío, un primo, o un sobrino, o un hijo, o un nieto, que ha vivido, en Estados Unidos, y que ha logrado hacer, una carrera, en el ramo, de la construcción, y en otros, principalmente, en la construcción, hay un pulpo, pero si, es muy cierto, grandes constructores, latinos, a mucho orgullo, muchachos, a mucho orgullo, aunque yo no lo sea, es un mal constructor, pero, tengo el orgullo, de que hay muchos latinos, que si son buenos, para esto, y otros, que somos muy malos, que por eso, nunca nos quisieron, en Estados Unidos, como constructores, tal vez, en otro ramo, puede ser, pero como constructores, no más nada, fuimos la vergüenza, de la sociedad mexicana, por eso, mejor ya no lo seguimos, en eso, nada más avergonzando, a los pobres paisanos, pues como está eso, bueno, hay que dejar que repose, para luego, darle una pasada, con la plana, o con la llana, con lo que uno quiera, la plana, o la llana, es lo mismo, según mi propia percepción, me lavo las manos, como pilatos, que pilatos, que tiene que ver aquí, pero bueno, ahí está la cosa, hay que dejarlo reposar, un tiempo, prudente, poquito, no tanto, bueno, pues vamos viendo, se le va a emparejar, un poquito, por fuera y por dentro, con qué, una herramienta, muy bonita, que aparte, sirve de, sirve como de, de regla, porque regla, poquito aquí, miren, poquito, ahí empezamos, ahora, de una vez, le veíamos aquí, bueno, pues en el próximo video, primeramente, Dios, vamos a ver este proyecto, tan difícil, que se aventó, Lucinho, primero que nada, hacer este pletil, luego, quitar esa siembra de ahí, que está estorbando, bueno, esa es, simplemente un puntal flor, y luego, que un techo, de qué dice él, que de lámina, y de dónde va a agarrar la lámina, tal vez, vaya a buscar a la basura, lámina vieja, de esa podridilla, y esos palitos, viejitos, bueno, tal vez, resistan, se pueden caer, pero bueno, en el próximo video, primeramente, Dios, vamos a ver las ideas, pero se está viendo, feo, pero se puede arreglar, bueno, eso lo veremos en el próximo video, primeramente, Dios, se ve sucio, y desarreglado, cochino, parece un chiquero de puercos, ah, caray, nos vemos en el próximo video, primeramente, Dios, cuidado, Luis señor, con ese chiquero de puercos, Dios, 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 con ese chiquero, alegrado, Dios, 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 y Dios.